¡Ale, ale, ale, ale! ¡Te quiero! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Te quiero! ¡Porque le vamos a ganar! ¡Porque la vuelta queremos dar! ¡Aquí es que yo voy a estar en la tránsula de mi mar! ¡Aquí vamos al maracaná! ¡El gallinero va a quemar! ¡Esta es la banda de los alquemar, el otro alquemar! ¡Oh! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Ale, ale, ale! ¡Te quiero! ¡Aquí va a quemar! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!